Hola, soy Maca Álvarez y bienvenidos a mi canal. Antes de comenzar el video de hoy, quería recordarles que vayan a seguirme a mi Instagram. Por allá subo contenido más de mi vida diaria. Y a TikTok porque hace un tiempo empecé a subir un poco más. Los dos usernames son itsmacalvarez. Mis redes siempre están en la cajita de descripción. Al igual que el link a las membresías del canal, una de ellas incluye comunicación por redes sociales. También quiero recordarles a las personas que ya tienen membresías. Siguen las instrucciones que están en la pestaña de comunidad o pues creo que es la de comunidad o la de membresías. No sé si a ustedes les aparezca pestaña de membresías, pero en el caso, por favor siguen esas instrucciones. Porque si no las siguen como que no puedo como organizar las cosas para poder darles como lo de la membresía. Como por ejemplo el correo y el Instagram y eso. Entonces por favor vayan a revisar donde están las instrucciones y háganlas. Ahora sí, el video de hoy es un tema muy chévere y siento que es muy útil para los estudiantes. Y en general todo el mundo, pero especialmente para los estudiantes. Porque todos los estudiantes sabemos lo difícil que es como tratar de ganar dinero mientras uno estudia. Digamos que en vacaciones pues la gente pues puede trabajar y eso porque pues no tiene las responsabilidades universitarias o del colegio. Pero durante el estudio es muy difícil trabajar o mirar una forma de ganar plata sin estar como descuidando el estudio. Lo que les voy a mostrar hoy, les voy a dar una idea de cómo hacer hasta 5 mil dólares al mes. Sin tener que mover un dedo literal, sin tener que trabajar. Y de hecho viene conectado al ser estudiante porque les voy a mostrar cómo hacer dinero fácil siendo estudiante. Aprovechando lo que uno tiene que hacer cuando ya es estudiante, o sea no es como un trabajo extra. Y eso es vendiendo documentos por Study Pool. Este video es patrocinado por Study Pool. Study Pool es una plataforma donde puedes vender documentos de tu vida como universitaria o de colegio o de cualquier cosa que tenga que ver con vida estudiantil. Lo chévere es que no solamente puedes como ganar por vender como apuntes de clases. Que pues ya de por sí pues es muy chévere porque lo que les decía, todo esto se genera con el estado de estudiante. No es que tengas que hacer un trabajo extra porque son cosas que ya tienes cuando eres estudiante y tienes que hacer cuando eres estudiante. Por ejemplo, los apuntes de clase. O también puedes vender problemas matemáticos resueltos. Pues ahora no hago tantos problemas matemáticos, solo como en ciertos temas de medicina. Pero no sé, las carreras que son como ingenierías o carreras que tengan que ver con matemáticas, física, química. Cualquier problema también los pueden vender para práctica de las personas que pues les pueda interesar. También ensayos pasados o cuentos o cualquier escrito pasado que tengas también podría servir. Y tareas viejas para guiarse porque a veces uno no sabe qué rayos está haciendo cuando le mandan a una tarea. Y pues te puedes ayudar con esas cosas de guía. Pueden vender literal el documento que tengan que tenga que ver con vida estudiantil. Y como les digo, es una gran ventaja porque no es algo que tendrías que hacer por fuera de lo que ya estás haciendo. No sé si me explico, pero es como, por ejemplo, si yo fuera a vender mis apuntes, entonces no tengo que hacer ningún trabajo extra porque ya tengo los apuntes. Y ya me toca hacer los apuntes porque soy estudiante. Y pues claramente me tiraría el semestre si no hiciera apuntes. Entonces, pues eso es una gran ventaja. En vez de estar mirando a ver uno qué hace o qué vende o en dónde trabaja. Y también, pues es una gran ventaja académica porque no tienes que descuidar tu estudio si es que necesitas un ingreso. Bueno, también es importante que tengan en cuenta que no solamente pueden vender apuntes digitales, también pueden vender apuntes escritos a mano. Y además de eso, también lo pueden vender en cualquier idioma. Yo no tengo clases en inglés ya en la universidad, pero en el colegio tenía clases de inglés. Si estudian en varios idiomas, pues pueden aprovechar para vender eso en varios idiomas. Puede ser en cualquier idioma porque hay personas en la plataforma buscando cosas en español, en inglés, en cualquier idioma que se les ocurra. Y además de eso, también puede ser de cualquier tema. O sea, como que tampoco tiene que ser solo como de medicina o de matemáticas o lo que sea. Sino cualquier cosa que estés estudiando le puede servir a alguien porque esta es una plataforma para estudiantes. Y pues hay estudiantes de todo. Si tú lo estudias, probablemente mucha otra gente también lo estudia. Y bueno, como les decía, es algo muy fácil de hacer. Lo único que tienes que hacer es primero crear una cuenta en Study Pool. Luego subir documentos y relajarte, literal, porque Study Pool hace el resto. Incluso si no tienes el tiempo de ponerte como a organizar los documentos, puedes subir una carpeta o un zip file y Study Pool lo arregla todo. Y no importa de dónde seas, no importa el país del mundo en donde estés, puedes hacerlo. Y ya uno después espera. Study Pool tiene que confirmar que lo que subiste es de calidad, tiene que aprobarlo. Y ya después ahí se queda como en el mercado, por decirlo así. Ahora sí, les voy a explicar un poco cómo funciona el proceso de ganar la plata. Entonces, primero, pues tú subes tus documentos. Y después de que sean revisados y aprobados, Study Pool hace el resto. O sea, como que se lo muestra a la gente para ver si les interesa y que puedas ganar plata. Haces dinero cuando uno de tus documentos es vendido. Y pues un documento puede ser vendido varias veces. No hay límite para lo que puedes ganar. Millones de estudiantes están en esta plataforma. Entonces, pues también hay un mercado muy grande. Tampoco hay mucho límite en la clientela. Y el mejor tip que les puedo dar para hacer dinero ahí es subir lo que más puedan. O sea, yo estoy segura de que ustedes tienen montones y montones y montones de apuntes. Ya sea de temas del colegio, de matemáticas, de física, de química, de español, de inglés, de lo que sea en el colegio. Y si son estudiantes universitarios, aún más contenido. Porque, por ejemplo, yo, o sea, al día me dan como tres temas. Entonces, imagínense si vendiera apuntes de los tres temas de cinco días a la semana. 15 archivos a la semana. Pues tendría muchas más posibilidades de vender alguno de los archivos, ¿saben? Entonces, mi mejor tip es que suban todo lo que tengan. Claramente que sea de calidad. Y el reclamo del dinero, cuando lo hagan, es a través de la página. Es muy fácil. Puede ser por PayPal o por Payoneer, por Western Union, TransferWise, ACH o un cheque de banco o un depósito bancario. Ahora, una lista de unos puntos importantes. Puedes ganar hasta 10 dólares por documento vendido. Entonces, no es 10 dólares cada vez que subas un documento, ni 10 dólares cada vez que se vende el documento. Recuerden que los documentos deben ser aprobados y más o menos se demora de 2 a 24 horas ese proceso de aprobación. Y pues claramente, si un documento es mucho más largo, pues se demoran un poco más. La experiencia que he tenido ha sido muy rápido, la verdad. Como que en menos de un día ya me mandan un correo diciéndome que aprobaron mis documentos. Por esto es que no se empieza a vender desde que lo publicas, sino desde que lo aprueban. Ahora les voy a dar unos tips para maximizar sus ingresos. Primero, asegúrense de que sea un documento de alta calidad. Con esto me refiero a que se vea bien, como literal calidad de que se vea bien, la resolución esté buena. Pero aparte de eso también que tenga una buena calidad y contenido. Porque si ustedes fueran la persona que está entrando a comprarlo, pues no van a comprar algo que se ve como súper feo, que no está escrito bien, que no se entiende la letra. Entonces piensen que lo que están subiendo es algo que comprarían. Y si es así, probablemente alguien más lo va a comprar. También cuando uno lo sube, le pide como un nombre para el archivo. Aprovechen ese espacio para ponerle un título que sea efectivo de vender, lo que les decía. Piensen como un cliente. Si ustedes estuvieran leyendo ese título y están estudiando, yo que sé, química. Dicen, ok, este tema me puede servir. Piensen como cliente cuando están subiéndolo para ver si alguien más lo podría comprar. Ahí pueden poner como el nombre de la materia o el nombre del tema. Y asegúrense de que lo que suban tenga un contenido valioso académicamente. Muéstrame tus apuntes y te diré qué tipo de estudiante eres. Y es muy cierto, o sea, en verdad, cuando se trata de hacerlo a largo plazo. Por ejemplo, en el colegio no era tan grave, pero digamos en una carrera, por ejemplo, medicina. Yo que estudio medicina, como saben, pues si yo no tuviera apuntes ya se me habría olvidado todo, ¿saben? Y como que la memoria no es eterna, en cambio los apuntes sí, porque los puedes tener mucho tiempo. Y los puedes ver cuando quieras y te vas a acordar del tema, porque pues está escrito, no está acá solamente. Y luego esta es la parte divertida, que es donde te sale el balance total. Esta es la página que te va a mostrar primero todos los pagos que te han hecho. Y segundo, pues el balance completo de lo que pues has ganado hasta el momento. Pones withdraw money para poder sacar los ingresos que hiciste. Como les dije ahorita, hay varios métodos. Por ejemplo, yo utilizaría PayPal, pero pues también hay un montón más. Tengo un montón de cosas que siento que podría vender, porque como saben, yo soy la morra de los apuntes. Entonces tengo muchas cosas como bien organizadas que podrían servirle a alguien. Voy a dejarles el link, el primer link que van a ver en la descripción va a ser el link de Study Pool, para que vayan a hacer su cuenta allá. Como les dije, es una fuente de ingresos muy pasiva, entonces aprovechen a ver si pues pueden ganar plata por allá. ¿A quién no les gustaría eso? Entonces les voy a dejar el link abajo en la cajita de descripción, que es el primero para que vayan a crear su cuenta y a empezar a subir todos sus apuntes. Cuéntenme en los comentarios cómo les va con eso. Si estás viendo esto, comenta este emoji. No olviden suscribirse y darle like, porque me ayuda un montón. Y gracias por ver mi video. Bye. Bye. Bye.